Eres del rancho, pero después de un rato se te olvida con los dedos Y brillas y cantas y empiezas a bailar Quiero que no bailes, chiquitita No decimules más, yo sé que no quieres, no puedes A las estrellas no te quiero llevar, bebé No tienes poder, si se hambre corta y se muere Quiero un chavo y no para de bailar Me llenaste con la cara, me llenaste, me mereces Porque hayas tan de ver, acá está al lado, en cuatrocientos Me llenaste mil excusas, para que no bailes conmigo Pero con la cara